Bienvenidos y bienvenidas sean todas aquí un nuevo video Este es un colaborativo con mi hermosa amiga Ashley En la cajita de descripción estará el video Es un colaborativo de diseño abierto Aquí pues mi pequeña propuesta para su mesa de trabajo Como ven voy a aplicar el acrílico capuchino que me encanta Pero este es un capuchino como durazno Tipo, más durazno que café es lo que me refiero Y como pueden ver mis uñas ya están preparadas Con su acrílico cristal Esta uña se mira un poco chueca Pero en realidad ella tenía como su inicio un poco desviado Como pueden ver ahí lo enderezo su dedito Y se ve como la uña no está chueca Sino es como el inicio de su uña Y así es como se la puse Si tal vez debía haberla desviado un poco Para que no se pareciera Pero no me fijé hasta que le estaba poniendo el acrílico de color Y ya era demasiado tarde Pero traté de arreglarlo con la lima chicas Para que no se mirara tanto Y quedó muy bien Al final van a mirar el resultado Y pues aquí como ven estoy encapsulando todo el acrílico Porque no quería gastar demasiado Así es que tomé la opción de encapsular Y mejor ahorrar un poco mi acrílico Porque casi me lo acabo Y aquí pues ya comienzo a limar los laterales Y la punta Como pueden ver trato de emparejar Lo que es la zona de la uña Natural Que está un poco gordita Yo le trato de quitar eso Para que se mire más derecha la uña Y que no se mire tan tosca Y yo como ustedes lo ven En cada uno de mis videos Se los menciono mucho Porque lo miro demasiado En las fotografías Que me mandan Que a veces ese detalle se les pasa Tal vez les da miedo Llegar a esa parte de la uña Simplemente con sus deditos Traten de jalar esa piel De la persona A la que le están haciendo sus uñitas Para que su lima pueda entrar un poco más arriba Y podamos alinear esa parte de la uña Para que se nos mire más derecha Y más bonita Aquí como ven Estoy limando con mi punta De seguridad de grano fino Y estoy tratando de limpiar Lo que me haya faltado De que la lima no haya podido hacer Y estoy tratando de hacerlo Con mi punta Y mi drill A revoluciones medias Me preguntaron mucho en mi video pasado Que que revoluciones utilizo Yo utilizo la revolución media A veces un poco más alta De la media Pero no le doy hasta arriba Aquí como pueden ver Voy a utilizar estos geles de Yelixir Que son Ahí les aparecieron los números que utilicé Son cuatro colores diferentes Porque voy a hacer unas florecitas El diseño que me trajeron Era un diseño Este tipo hawaiiano Pero como Este Ella se le hacía un poco exagerado Quisimos hacerlo Solo en una uña En la uña De la foto En la fotografía que me trajeron Las uñas eran La base negra Y me encantó Como se miraba Y sentí que lucía Más en la base negra Que en la base Color natural Así es que pues Yo hice lo que me pidieron Así es como me lo pidieron Y también me gustó Me gustó mucho En cada proceso Yo metí a curar a lámpara Como pueden ver aquí Hice la flor Voy a hacer otra flor Tipo como verdecita Y después Meto a curar a lámpara Para poner el siguiente color No apliqué base Chicas Ni apliqué Este Solamente Después de limar Limpié muy bien con alcohol Y empecé a aplicar El color Pues no iba Más que hacer florecitas Entonces no creí Necesario poner la base Me preguntaron También mucho En mi video pasado Que qué marca Son los tips Que utilicé Estos tips son Punta estileto Curva C Pero no tienen Una marca Ni un nombre Todos mis materiales Chicas Saben que yo los consigo En la tiendita De Los Ángeles Que es CV Nails Ellos solo hacen envíos Todo Estados Unidos Y Puerto Rico Para que se comuniquen Con ellos En la cajita De descripción De todos mis videos Está la información De ellos Para quien guste Por ahí Contactarlos Y este Trato de responder Sus preguntas Chicas Si Si este No paso mucho A comentar En los videos A responderles Por allá Porque casi La mayoría Son las mismas Preguntas Y este Y por eso Voy a contestarles Aquí Como pueden ver Allí Metí a curar A lámpara Y después Regreso Para hacer Este capullito Que sale De la flor Pero no No se Mira mucho En cámara Porque trato De recortar Para que no Se haga Tan largo Pues ahí La propuesta Del diseño Ya después Solamente Pego Unos piedritas Que son Piedritas De ópalo Como lo Mencioné También las Conseguí En la En CV Nails La tiendita De Los Ángeles Y me encantaron Me encantaron Estas piedritas Como también Me habían preguntado Donde las compré Así es que Recuerden Chicas Antes de que se acabe El video De pasar al canal De mi amiguita Para ver El diseño Que ella Que ella Realizó Y recuerden Pasar su apoyo Y un bonito Comentario Muchísimas gracias A todas A todas Por pasar Aquí Y visitar Mi canal Y mirar Mis videos Y dejarme Comentarios Tan lindos Como siempre Les mando Un muy fuerte Abrazo Saludos Y bendiciones A todas Las miro Pronto En otro Videito Se me cuidan Se me cuidan Mucho Adiós